Bueno, ya al final he hecho un planning, ya sé más o menos el orden que van ya a llevar los vídeos y ya he programado tanto el del 1 de mayo, que lo acabo de subir, como el de mañana, pasado, pasado mañana, etc. Así que este creo que va a ir el domingo, mañana las papeletas electorales y luego el sábado el del programa económico del Partido Socialista. Y el domingo, bueno, pues ya me veis aquí descorbatado, mejor dicho. Y vamos a hablar de hacer un análisis de la semana. Siempre me salen muchas arrugas aquí, a la camisa, no sé por qué. Me voy a poner más para atrás y listo. Me tengo que cortar también el pelo, a ver si esta semana lo hago. Análisis de lo que ha pasado en estos últimos 7 días. Pues electoral ya lo hemos visto y analizaba yo un día o dos después de lo que había pasado. Y por qué podemos... Y los medios de comunicación y por qué nos califican de fachas. Y conclusión. La gente, cada uno tiene un punto de vista y es muy difícil desprenderte del punto de vista que tienes. Yo me acuerdo que de mí, gente que no me conocía de nada, empezó a decir por el pueblo hace unos años. Primero, caía bien a todo el mundo. No me conocían de nada, pero también al principio le caía bien, monté un negocio y tal. Y yo sin hablar con nadie, de repente hubo un sector de personas que dijeron que yo era mala persona. Y empezaron a difamar por ahí, a calumniar y yo era malo. Y entonces gente que no me conocía de nada, que no me había tratado, pues para esa gente fui malo. Esto ha pasado lo mismo con Vox, extrapolándolo a un partido político. Gente que no conoce de nada a Santiago Abascal. Yo le vi la entrevista en Telecinco con Osborne. Y me cayó un tío sensato, un tío de Amurrio, de Yodio Amurrio, me voy a liar. Estuvo de concejal el padre en la localidad alavesa de Yodio, me parece que fue ahí, aunque nació en Amurrio. Bueno, aunque lo diga mal, me da igual porque es un dato irrelevante. Le escuché a él en la entrevista y era una pobre víctima de ETA. Santiago Abascal, víctima de ETA y de ETA agredía a su padre, al negocio de su padre, etc. Pero oye, en el País Vasco, Abascal es malo, Abascal es facha, Abascal es franco. Bueno, en el País Vasco, todo lo que sea España es franco. Tú ya puedes ser de Izquierda Unida o de Podemos, que como seas español, eres malo, eres facha, eres de allá franquista, eres de ultraderecha. Todo lo vasco, nacionalista vasco, está bien. Bueno, los nacionalistas vascos hay de derechas y de izquierdas, pero ellos no discriminan en este caso. Para ellos el PNV está bien, aunque tenga sus casos de corrupción, es buenísimo. Y Bildu, pues ya aquello es la hostia, hay que respetarles. Son los liberadores de Euskadi, la Euskadi invadida o oprimida por el Estado. Yo estaba en un grupo de Facebook, que debe ser el portavoz casi, el administrador del grupo de ETA o cercano, y violó en la primera regla del grupo no hablar de política. Y empezaron a hablar de política justamente los días antes de las elecciones por el miedo que tenían los nacionalistas vascos, las autonomías. ¿Os acordáis del vídeo este que subí aquí hablando de Otegi y el PNV, del miedo que tenían a Vox? Pues ya tenían miedo a que llegase... para ellos era franco. A Bascal le ponían de demonio, le demonizaban. Y claro, pues claro, si les quita las autonomías, ¿de qué van a vivir? Te cuento. Por eso, ¿qué hay que hacer en España? Quitar las autonomías. ¿Por qué no lo ha hecho el PP-PSOE? Pues porque no les interesa. Porque tienen a ellos muchos enchufados. Si el Maroto saca un escaño, el otro te saca no sé qué, que no lo saco, pero... Si lo saca, tenemos no sé cuántos escaños, no sé cuántos partidos, no sé cuántas subvenciones. Política, política, política. Y claro, pues al bipartidismo no le interesa. El único partido político que he oído yo en España que esté de acuerdo conmigo en que las autonomías es un gasto, un derroche innecesario, Vox. Podemos querer llegar al pacto con los nacionalistas, separatistas, etc. Bueno, Podemos y Bildu, Santiago Iglesias y Otegi, Rufián Otegi, etc. Pues se les ven muy juntitos en las fotos. Puntos de vista. Yo digo que Vox es un partido de centro y la gente se ríe de mí. Digo que Vox no es franquista y la gente se ríe de mí. De hecho, gente... Suerte que no vivo ahora en Bilbao, porque en Bilbao... En el foro este, en el grupo de Facebook, dije que me sentía porque se reían, se reían de Maroto. Gente de Bildu. Que Bildu, en teoría, es un partido político que está a favor de los gays. Pero bueno, debe ser solo de los gays que sean nacionalistas vascos separatistas. Porque de Maroto pusieron un meme y un chiste en el Facebook, este en el grupo de Facebook que estoy hablando, que le den por culo. Y sacaban Otegi y todo ilusionado de que las tres derechas no habían conseguido representación alguna en Euskadi. Como que venía Franco, como que venía el lobo. A ver, la derecha en España y en todo el mundo son la gente que sabe de economía. Bueno, que en políticas sociales vale, estoy de acuerdo con los progresos. Mira ahí que a mí también las políticas sociales me gustan, yo ahí sería socialista. Y también yo estaría a favor de la sanidad pública en vez de privada y de la educación pública en vez de privada. Ahora he sido un progre de mierda, pero bueno, yo es que no me ando por los extremos. Pero hablando de este tema, hablando del tema de la economía, hombre, no hay que privatizarlo todo, pero lo que no se puede es hacer el buenismo de Sánchez y dar ayudas a todos. O lo que quería Podemos. Es que, ¿oísteis el programa electoral de Podemos? Claro, si le das a la gente todo tipo de subvenciones, te van a votar. ¿Cuánta gente por ahí en España? Mucha. ¿Cuánta gente vota a izquierdas? Mucha, más que a la derecha. O sea, ¿quién vota a la derecha? Normalmente los empresarios. Por eso tiene la mala fama y se asocia derecha a empresarios, izquierda a obreros. Y sale la manida frase de eres más tonto que un obrero de derechas. Hay obreros de derechas. ¿Por qué? Porque se han ido dando cuenta que la izquierda trae hambre. ¿Qué ha pasado en Venezuela con Maduro, el comunismo? Pues la gente pasando hambre. ¿Qué pasa en Cuba? Pues que tienen coches de hace 100 años. ¿Por qué? Pues porque no tienen para comprar unos nuevos y están buscando piezas y lo reparan. ¿Cómo tienen las fachadas en Cuba? Pues en la zona que no es turística, agrietadas, caídas, hundidas. Bueno, veis películas. Yuri me parece que fui una de un bailarín que vi yo en navidades con mis padres. Me parece que era esta, que estaba rodada en Cuba y aquello es, bueno, 1940-1950. Las casas se hicieron en aquella época y no se han arreglado desde entonces. Esto es comunismo. Pobreza, hambre, miseria. Gente con cartillas de racionamiento pasando hambre. ¿Qué es lo que ha traído el comunismo a España? Pues lo mismo, gente pasando hambre. ¿Qué ha traído la derecha? Pues, ¿por qué es mal vista la derecha? Pues los recortes sociales. Claro, si llega la derecha y recorta, pues, los privilegios que tenga la izquierda, la gente vota a la izquierda y está contenta con la izquierda y los obreros están contentos con la izquierda. Pero, claro, la gente no se plantea, ¿quién paga esas ayudas sociales? ¿Quién va a pagar las ayudas sociales estas del buenista de Sánchez? Porque él quiere poner más ayudas sociales y con Podemos eran programas bastante similares. Podemos es de extrema izquierda, ¿eh? Extrema, extrema. Y PSOE con Sánchez, si PSOE era izquierdas, ahora es extrema izquierda. PSOE, extrema izquierda, podemos, vamos a decir que es extrema, extrema, extrema izquierda. Vox centro. ¿Ves? Otro punto de vista. Ahora se me reirán los progres que vean el vídeo. ¿Por qué no va a ser Vox centro? ¿Por qué va a ser Ciudadanos? ¿Por qué no podemos poner a Ciudadanos en la izquierda? Pues yo considero más de izquierdas a... Y de hecho, al partido de centro que siempre he considerado, Pepe. Pepe que ahora dijo que era de derechas. ¿Pero cuándo ha defendido las políticas de derechas el Pepe? Nunca. ¿Por qué? Por el buenismo bipartidista. Estaba muy cómodo ahí, sin mojarse. Sin mojarse. Derechiza cobarde. Ofendidito a Aznar. Bueno, que se ofenda. El señor de... El amigo de Rodrigo Rato. Era su delfín preferido. Y luego puso a Mariano. A Marénico. El corto no. El corto era un humorista. Pero tampoco nos salió muy listo este. Bueno, Marénico el corto era más listo. Este... Bueno, no voy a hablar de Rajoy. Lo que os decía. Los puntos de vista varían. Y claro, la gente piensa que la derecha... Solo con los empresarios. La derecha recortes. La derecha privatización. Y claro, la gente tiene miedo a la derecha. Sin embargo, si pones el ejemplo que daba yo ayer, creo que en el vídeo, si los he grabado bien en el orden, y no surge nada en medio para que lo tenga que publicar en el orden correcto, pues la derecha sería la que sanea la economía. ¿Haciendo qué? Recortando gastos superfluos que pone la izquierda con sus políticas bonistas sociales. Claro, si toda la gente le das el oro y el moro, le das paguitas, todo el mundo contento. Y entonces la gente vota mucho a la izquierda. Pero la gente que vota a la izquierda por las paguitas, por las ayudas sociales, que me va a subir la pensión, etc. No se plantea de dónde va a sacar el gobierno de Sánchez del dinero para pagar la pensión. Y claro, el jubilado, contento, me revalorizan al IPC. Y el que gana, el asalariado medio, pues me dice, joder, pues en vez de darme 600 euros de salario, 700, me dan 900. Pero claro, ¿a costa de qué? A costa de que muchos empresarios tengan que cerrar su negocio e irse a la calle porque no pueden pagar estos sueldos. A costa de que me dan a mí más pensión. Claro, pues puedes ponerte la de 1000 euros al mes. 1020. Pero la pensión la pago yo. Tu pensión la pago yo. O tu hijo. Entonces, ¿qué me tienen que hacer a mí? Pues si estoy pagando ya casi 300 euros de autónomos, ponerme 315, 320. Entonces caerán muchos autónomos. Es decir, yo estoy trabajando para aquí, para el Estado, para que pagues la pensión a este señor. Oye, no, yo pago la pensión mía. O la seguridad social mía es para mi sanidad, para cuando me tenga que atender un médico. Vas a traer un barco de inmigrantes ilegales y les vas a atender sanidad gratuita, universal. Pero claro, eso hay que pagarlo. Me decía uno en el foro este del País Vasco que había gente dentro del grupo, quitando al administrador, que era muy debildo me parecía, pues había gente razonable que decía y pensaba. Y decía, pues ¿cómo no le vas a atender? Eres un racista, como llaman a Abascal. Eres un racista, eres un xenófobo, eres... Dije, mira, en España somos tantos españoles, estos cotizamos y tenemos estos médicos. Si tenemos X médicos para 2 millones de habitantes, le decía, en el País Vasco, por redondear, y vienen 50.000 o 100.000 inmigrantes, tenemos los mismos médicos para 2.100.000 habitantes. ¿Qué pasa? Mayores listas de espera. ¿Qué pasa? Que cuando tú tengas un cáncer, pues en vez de tardar 3 meses en hacerte las pruebas, te tardarán 3 meses y medio, por ejemplo. Le decía, va, pero se contrata a más médicos. Y le dije, ¿con qué dinero? Porque los que cotizamos en España somos los mismos. Muchos que han venido no vienen a cotizar. Ya porque les están explotando, porque están en B, porque están trabajando en negro, porque la chica esta de no sé qué país, por no llamarme racista, porque si digo Venezuela o cubana o ya me llamáis xenófobo, pues, claro, está cuidando a niños, pero los cuidan. B, te cobra 10 euros la hora, pero no está en la Seguridad Social. La otra colombiana cuida ancianitos y también te cobra 11, 12 euros la hora por cuidarte a tu padre, pero tampoco cotiza la Seguridad Social. Entonces, pero claro, oye, ojo, cuando se ponen enfermos, sí van al médico gratis. Y entonces el médico les atiende y les da una atención médica que cuesta dinero a todos los españoles que cotizamos. Se ponen más médicos. ¿Con qué? ¿Con el dinero de quién? ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez? Pues Pedro Sánchez está aumentando la deuda pública, que es lo que debe el país. O sea, entre todos los españoles, incluidos los vascos y catalanes, que aunque no se sientan españoles, también son, estamos aumentando la deuda pública. ¿Qué va a pasar? Pues que cuando pasen cuatro años tendremos una deuda pública exorbitante y tendrá que venir alguien a poner orden en este desconcierto y en este desaguisado que armó Pedro Sánchez recortando, recortando. Porque claro, Pedro Sánchez se confía de que aumentando impuestos, ojo, que esto no lo ha dicho en el programa electoral, él ha dicho que, bueno, no lo digo yo, Conta Cero Radio, una radio con expertos economistas, la política de Pedro Sánchez para pagar estos aumentos de beneficios sociales es aumentar los impuestos. Porque el dinero hay que sacarlo de algún lado, aparte de que la deuda pública ya ha subido, porque ya los pagos de las pensiones que se empezaron a hacer desde enero están aumentando la deuda pública del país. Deuda pública es como el ejemplo que ponía el otro día de que si en tu casa entran 600 euros al mes y te gastas 800, la cosa va mal. Pero claro, esto, cuando hablas de su país, España, no lo ve nadie. Y los vascos, esto es España, los vascos que habéis votado a Bildu y al PNV, o a Pedro Sánchez, esta es la política que vais a tener. Y la deuda nos la vamos a comer entre todos. Aunque vosotros digáis que no sois españoles, nos la vamos a comer entre todos. Y la ralentización económica o crisis del 2019 nos la vamos a comer entre todos. Porque no penséis que no os va a afectar por vivir en el País Vasco, por vivir en Cataluña. Bueno, pues no me enrollo, porque me alargo. Pedro Sánchez va a traer este problema. No va a ingresar lo que piensa ingresar, no va a recaudar lo que piensa recaudar, porque todas las estimaciones que se han hecho hasta ahora, lo decían expertos economistas en Onda Cero Radio, que hace un programa de economía por la noche, a partir de las nueve, pues dicen que siempre las previsiones económicas del gobierno de ingresar más subiendo los impuestos nunca se han cumplido, al menos lo que esperaba el gobierno obtener. Tú puedes recortar gastos. Entonces, si el recorte de gastos, cortas y bajas la deuda. Yo puedo decir en mi casa no vamos a ir al cine este mes para recortar gastos, o no vamos a salir al bar, o no vamos a comer en un restaurante, o no vamos a austeridad. Claro, esto está mal visto por la izquierda en España. Le dices austeridad, claro, apretarse el cinturón, esto no gusta. Claro, sobre todo cuando hay dirigentes del PP comiendo a la olla boba y con unos suelazos y que dices, coño, hay para estos del Senado, para estos no sé cuántos miles de políticos, pero no hay para subir las pensiones. Ahí, ahí, ahí mandado. Pero, claro, habría que recortar también. Claro, es que cuando alguien recorta y es político, pues igual recorta solo para su lado. O sea, para su lado no. Para el mío, para el de otros, para los ciudadanos. Ellos, no he visto que tengan mucha hambre ni que pasen penurías en crisis. Podría recortar el rey pues en no ir a cazar elefantes. Esto es contra el Podemos, porque... No, contra Vox, porque estos son muy monárquicos. No estoy hablando de contra de Vox. Fijaros en el vídeo, ¿eh? Vamos a recortar la Casa Real. Ya sería yo muy de Podemos, de Izquierda Unida, de la Tercera República. Vamos a quitar... Me saldría la gente de derechas diciendo que la Casa Real no supone tanto gasto como... Etcétera. Pero claro, la gente pobre diría pues yo vamos a quitar gasto superfluo. ¿Qué se podría quitar? Bueno, no quitamos la Casa Real, quitamos las autonomías. Claro, te sale el PNV y el Tegui, el de ERC, el Rufián, etcétera, y dirán, ¿cómo nos vas a quitar a nosotros el chollo que estamos viviendo de esto? Y claro, a nadie le interesa... Y bueno, y al PP y al PSOE, ¿por qué nunca lo han planteado ellos? Porque tienen a muchos viviendo el cuento. Aquí la presidenta de la Junta de no sé qué, la presidenta de la diputación de no sé cuánto, el presidente... Mira, la Junta de Andalucía, tal, y claro, si yo soy presidenta y cobro un sueldo y tengo mis asesores... Claro, eso no le interesa. Podemos, pues, otro con el PSOE que tal baila. Aunque proclaman lo de la república o no sé qué, el comunismo, pero oye, ellos viven en un chalé, cuando llegan en un chalé, pues como Maduro vive también en un chalé, ¿no? Maduro no pasa hambre. Fidel Castro tampoco. Y nadie en la Rusia comunista, de los que han mandado, pues tampoco. Quien pasa hambre siempre los de abajo. En fin, la gente esta, quien trae política, no entra para ayudar a los demás. Otegi, la república vasca, pretende. Y el PNV, pues, ser un país independiente para tener más poder. Ya lo tienen todo, muy mal dado. Habría que quitar las autonomías. Si es que estoy yo con Abascal. Las comunidades autónomas es un derroche superfluo. Habría que empezar a recortar de ahí. Pero claro, el PNV veía las orejas al lobo y no quiere recortar. ¿Cómo le vas a quitar? ¡Ay, que nos quitan a la euskera! Abascal, no hablaba de quitar a la euskera. Tú habla a la euskera. Te entiendes con el del caserío al lado y le al lado. Cuando llegas a Burgos, pues ya no te entiende ni Dios. Pero si te gusta hablar euskera, pues háblalo. Nadie te va a decir que nuestra cultura, a ver, que te va a tocar la cultura. Tú corta troncos. Nadie te va a prohibir. Aunque esté toda España centralizada. Mira que hubo 40 años de Franco y los vascos siguen cortando troncos. Con Franco no había autonomías, no había comunidades autónomas. Y los vascos siguen siendo vascos y los gallegos, gallegos y los catalanes, catalanes. Y unos hacen los castellers y los otros cierran troncos con sierras o con hachas. Los aiscolais. No se va a perder por centralizar. Que habría cosas que habría que centralizar y otras que no. Pues puede. Pero que necesitaríamos gobiernos autónomos. Pues los gobiernos autonómicos, un derroche de dinero. El único que lo ha propuesto es Santiago Abascal Vox, que espero que lo mantenga en su programa electoral cara a las siguientes elecciones. Y que no le pase como a otros partidos que cuando han llegado al poder han cambiado de su discurso. Mira, Podemos. Quien te ha visto y quien te ve en tres o cuatro años lo que ha cambiado. Era el revolucionario el que iba a cambiarlo todo y cambió, sí, su piso de vallecas por un chalé en Galapadal. Esta es la política de izquierdas. Y bueno, claro, cierro ya el vídeo de hoy hablando de los puntos de vista. Punto de vista, claro. Tú si ves Otegi o PNV Abascal Franco uy, qué malo es Abascal Vox es franco Vox es racista pero si la gente está tu ir a dos dedos de frente y la gente que les sigue y que se cree todas estas mentirías que les cuentan tanto estos líderes políticos como las televisiones viesen pues que promulga Abascal que quitarla la ley de violencia de género ¿por qué? Ah, pero nadie se plantea por aquí pues porque es una ley injusta porque yo soy un hombre y mi mujer me va a denunciar falsamente y la ley de la señora Carmen Calvo dice que hay que creer sí o sí a la mujer pero ¿cuántos hombres han votado esta ley de violencia de género? Una ley que va en contra de ellos una ley que que va a facilitar que ellos sean menos ante la ley que discrimina a los hombres por ser hombres pero como los hombres estos progres de izquierda son tontos pues han votado lo que han votado eh cegados por claro me suben las pensiones me suben ta 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 puntos de vista Abascal no es franco Abascal es un señor como eh otras ideas sensatas lo lo de los inmigrantes es que lo de los inmigrantes cuando dices que una persona ha venido ilegal una persona ha venido ilegal es que ilegal si es que pero claro es que esto no lo entienden en el País Vasco que somos racistas y xenófobos para racistas ellos que porque dije que era español y de Vox me votaron del grupo eh ellos son muy plurales si 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 eh cosmopolita Bilbao capital del mundo pero como digas que eres español no te queremos lárgate del grupo fuera del grupo franco franco fascista facha que pluralidad que cosmopolismo somos la leche somos hombre con los marroquíes si y con los del velo son muy majos muy abiertos pero ay pobre que tú seas un vasco y digas que eres español entonces te cursificamos eres franco si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias